Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 5 de septiembre. Le informo con tristeza que acaba de morir el extraordinario, el maravilloso artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo, un pintor extraordinario, un ser humano único. Oaxaca está de luto, la pintura mexicana está de luto, la pintura mundial está de luto por la muerte del gran e inolvidable Francisco Toledo. Finalmente, en el cuarto intento hoy y cerca del límite que era la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó a la presidenta de la mesa directiva, que es la panista, la diputada panista Laura Rojas, el freno para el PAN, que era Marco Adame, se superó, lo superó la bancada panista y sí transitó Marco Adame entre Morena y entonces ha sido aprobada, repito, que Laura Rojas, diputada del PAN, presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados el próximo año y además sea la presidenta del Congreso y en el PAN habían obstaculizado, estaban contra Marco Adame, ¿por qué? Porque temen que crezca y pueda asumir la presidencia del PAN, por eso no lo querían dejar pasar. Esta es la primera vez en la historia que dos mujeres presiden las cámaras legislativas. Está la diputada Laura Rojas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores está Mónica Fernández, una del PAN, la otra de Morena. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reveló que el presidente le retiró la petición de no torcer la ley, le dijo, ni caer en imposiciones groseras. A ver qué pasa con la ley Bonilla. Estoy seguro que no va a pasar. Recuerde que se lo digo desde hoy, el presidente López Obrador comentó en la mañanera que era una vergüenza lo que estaban haciendo los diputados de Morena. En la Cámara de Diputados torcer la ley para mantener la mesa directiva y la ley Bonilla, que alarga de dos a cinco años el plazo después de las elecciones, alargó de dos a cinco años el plazo del gobernador electo de Morena. El presidente ante jueces y magistrados admitió que no se ha avanzado lo suficiente en materia de seguridad para reducir la mala imagen que en materia de seguridad tiene México en el extranjero y tiene México en México. Informó que la Fiscalía General de la República lleve una investigación por la liberación de este sujeto apodado el Gil, clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del viernes 26 de septiembre de 2014. Este mes van a ser cinco años en Iguala y desaparecidos ahí frente a él, frente al Gil, en Cocula. La Suprema Corte de Justicia rechace el recurso de reclamación impuesto por el INE para que nadie gane, o mejor dicho, para que sí puedan ganar más que el presidente. El secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, dijo que no fue en vano la separación del fiscal de Veracruz, Luis Winkler, sobre todo cuando dijo hay deficiencias en el trato con el gobierno estatal. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda, la UIF de la encabeza Santiago Nieto, dio a conocer que hay dos nuevas investigaciones contra Rosario Robles que permanece encarcelada en Santa Marta. Un juez niega amparo al director de Pemex, Emilio Lozoya, y valida la orden del INAI para que, para hacer público el expediente de Odebrecht que se había declarado secreto. Alonso del Valle se vería implicado en el fraude de la empresa petrolera Oro Negro por 750 millones de pesos. Ofrece a la Procuraduría Capitalina ser testigo protegido a cambio de dar toda la información que tiene de este fraude y también a cambio de que no lo procesen y lo detengan a él. Estamos hablando de que está señalando, va a señalar cómo fue la operación de sus socios, ahí en Oro Negro, y me refiero a Gonzalo Gil White, a José Antonio Cañedo White, a Carlos Enrique Williamson y a Miguel Ángel Villegas Vargas. Migrantes africanos causaron destrozos por tercer día consecutivo. Ahí en el centro de la garita siglo XXI, en Tapachula, le decía a usted que los migrantes africanos, y no es un asunto de color ni de discriminación, son mucho más violentos que los migrantes de Guatemala, del Salvador o de Honduras. Ellos vienen desde África, no tienen modo de regresar y están decididos a como sea, a cruzar la frontera de México y cruzar la frontera de Estados Unidos. Hoy se volvieron a enfrentar elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y del Ejército Mexicano. Policías de Tamaulipas matan a ocho integrantes del cártel de Noreste, allá en Nuevo Laredo. El Ejército Mexicano pica el plan DN-III, en donde en Nuevo León, por la tormenta tropical que causó, pues descargó la misma lluvia que el huracán Alex, que fue en 2010. En Sinaloa una tormenta azotó varias zonas de Culiacán en donde dejó graves daños y severas inundaciones. El huracán Dorian dejó 30 muertos, pero también miles de desaparecidos en las Bahamas, que es lo grave, los miles de desaparecidos en las Bahamas y la devastación total. Ahora está golpeando Dorian las costas de las Carolinas en Estados Unidos. En este momento el dólar interbancario se vende en 19 pesos con 74 centavos y en los bancos se está vendiendo en 19.99, pero no en los bancos, en las casas de cambio. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.